La paquimetría corneal es el grosor de la córnea. Es una prueba que se hace para medir precisamente cuánto mide la córnea de grosor, que suele rondar el medio milímetro, se mide en micras. La prueba se pide siempre porque es una prueba muy sencilla y aporta mucha información. Es necesaria siempre antes de realizar una valoración de si se puede operar alguien de cirugía refractiva, porque sin ella, sin esa información no podríamos operar. El problema que se puede detectar con esta prueba es que la córnea sea demasiado fina, de manera que no se puede operar con láser. La persona se podría operar para quitarse las gafas, pero tendría que ser con una lentilla intraocular. Y luego es una prueba también que es muy importante en el seguimiento del glaucoma, porque si la córnea es muy gruesa, sobreestima la tensión, los aparatos que miden la tensión, y si es muy fina, lo infravalora. De manera que siempre hay que saber la paquimetría corneal antes de valorar la tensión ocular de un paciente. La paquimetría corneal es una prueba que no es dolorosa en absoluto y tampoco es nada molesta. Se pone una gota de anestesia que tiene un efecto de unos 5 minutos, pero el momento que se realiza la prueba no son ni 5 segundos. No molesta nada.